Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayagobi y estamos en Mundo Majo, chicos Y bueno, llevamos un tiempo sin subir la serie Así que vamos a meterle caña En el último episodio, estamos aquí con los perretes Hola, ¿qué tal? En el último episodio vamos a acabar de hacer Lo que era el sótano ¿Vale? Lo tenemos aquí medio hecho Lo que vamos a hacer es empezar a colocar hornos por aquí Porque básicamente esta va a ser La zona de trabajo, así que vamos a colocar aquí Yo creo que con cuatro Tenemos mesa de... no, vamos a poner aquí Una mesa de crafteo, ¿dónde? Pues... Aquí mismo podría ser Sí, aquí mismo, ¿por qué no? No tengo cobblestone, vale, vamos a pillar cobblestone Que está por aquí, ya me iba a ir yo para arriba la costumbre, ¿sabes? Vale, vamos a pillar cobblestone Hacemos otro horno Para ir teniendo pollo, que sea un poquito de todo, ¿no? Venga, así tenemos Aquí cuatro, o sea Dos y dos, y le metemos Le metemos, le metemos carbón Así, no sé cuánto carbón Tenemos, ¿eh? No sé si tenemos Suficiente o tenemos poca cosa, tío A ver, dejadme que haga un repaso Porque hace días que no entro Como os habéis podido dar cuenta Los que seguís la serie Así que nada, a ver Un repasito así rápido Vale, teníamos montura de caballo Muy bien Vale Vale, aquí nada Aquí comida aparece Y aquí armaduras y herramientas, ¿no? Y la piedra, por cierto, ¿dónde está? Aquí Vale, vamos a meter todo esto aquí Aquí tengo dos O sea, voy a poner dos Un cofre más De hecho, podríamos ponerlo aquí, ¿no? Vale Tengo uno más aquí Pero de momento no lo voy a usar Vamos a dejar en maderas Esta mesa de encantamiento Digo, de crafteo ahí Esta nos la llevamos Vale, y me gustaría ver una cosa hoy Antes de nada vamos a recoger las patatas Porque digo yo que ya deben estar Pues prácticamente, ¿no? Para recoger Me gustaría mirar una cosa antes de nada Y es a qué altura Está esto de aquí Vale Para quizás hacer una salida por aquí Hacia esta zona, ¿vale? Ya que tenemos una salida Arriba Hacia aquella zona Quizás hacer una por aquí ¿No? Me parece que queda por ahí La altura del sótano No sé si luego bajaremos más o qué Pero bueno, quizás hacer aquí una bajada y tal Y para tener aquí acceso a lo que sería el bosque Y todo el rollo, ¿no? Para yo que sé Para tener varias salidas por la casa Y no tener que estar dando vueltas Para entrar y salir, ¿no? Así que quizás hagamos eso hoy No sé ¿Dónde vas tú? Míralo, que callado se lo tenía ¿Yo tenía un arco? Sí Hola, vente, vente Que no quiero que me destruyas Todo eso, ¿vale? Toma Toma Y toma A la compañero Venía el tío a lo ninjas, ¿sabes? No se le escucha nada Por cierto, ¿de dónde ha salido? ¿Esta cueva o qué? No, si más o menos la tengo iluminada No del todo, pero yo qué sé, tío No sé, vamos a poner esto así Tengo aquí un antocho y todo puesta Vale, vamos a seguir por aquí El otro día me explotó una aquí, ¿sabes? ¿Veis que está esto un poco raro? Pues me explotó justo una aquí Estaba mirando yo aquí La casa y tal A ver cómo iba a hacer la forma Y vino como este a lo ninja Y me hizo pumba Hasta luego Hasta cien de noche Vamos a dormir Para que no tengan compañeros inesperados Entro por la puerta, sí El tema de las habitaciones No sé cómo hacerlo, tío La casa es A ver, la casa no es Enormemente grande Es grandecilla Para ser la primera Pero no es enormemente grande Por decirlo así No sé Vamos, básicamente no sé Cómo dividirla Para hacer habitaciones Quizá hacer aquí pared Puerta Pared Puerta No lo tengo muy claro, tío ¿Y aquí qué? ¿Cómo haríamos de aquí Una habitación, por ejemplo, no? No sé No soy buen No soy buen Arquitecto La verdad No sé exactamente Cómo hacer Que la casa quede Medio decente Porque aquí tenemos Un montón de espacio ¿Vale? Pero no sé cómo Cómo distribuirlo Básicamente es eso No sé cómo distribuirlo Quizá aquí Podríamos hacer un pasillo ¿Sabéis? Hay un bebé llorando por ahí Por algún motivo Por aquí podemos hacer un pasillo ¿No? Para que se comunique con esto Y luego hacer puertas alrededor O sea Una puerta hacia aquí Que sea una habitación esto Otra por aquí Que vaya aquí Y otra por aquí Que vaya al Al sótano No lo tengo muy claro, tío De momento vamos a recoger las patatillas Que yo creo que están casi todas ya Para recoger Bueno, está ¿Vale? Y bueno, ya con esto Vamos a hacerlo así ¿Qué va a estar? Para que estoy sin esto Pues me quedo Ya con esto Así que tenemos comida Para Para aguantar Un poco más Ya que se nos estaba quedando La carne ya Un poco Madre mía Un bebé Por ahí llorando muy fuerte La verdad A tope con los bebés Vale Pues eso La carne No era un sistema No era un sistema de comida Demasiado Porque teníamos que ir a buscar vacas Pues muy lejos La verdad Y aparte que es un Un recurso que se gasta pronto Si no tienes Si no tienes una granja O ¿sabes? O un sistema automático De que te De que te críen vacas Y todo Vale Vamos a coger todo esto A ver Debería poner aquí Teníamos Los Jigglypuff Eso ¿no? Vamos a poner aquí Replantamos Obviamente Vale Ahí Patatas Para vamos Para toda la familia Ponemos esto así Madre mía ¿Cuánto? Ah Hemos sacado muchas A ver si no me va a llegar Ni Ni lo que hemos recogido Para replantar ¿Sabes? Ponemos esto así Vale Genial Hostia Vamos Majo Tú puedes Eres un Granjero Pro Granjero Pro Me he quedado así Vamos a poner más Vale Maravilloso Venga Ya tenemos esto listo Vamos a cocinar algunas Y las otras Podemos poner aquí A ver un momentito Ah mira Aquí tenemos ya Distribuido esto Más o menos Vale Me voy a llevar Dos para cocinar Si No Si No Majo Aclárate Esto por aquí Si me llevo 128 Para cocinar Cerramos aquí Que no se los cuele Ningún Visitante extraño ¿Sabes? Y ponemos aquí Nuestras patatas Ya tenemos patatas Para un buen rato Y vale Quizá hacer una bajada Aquí Una salida Aquí Estamos un poco alto Por cierto Todavía ¿Vale? Quizá Bajar un poco O hacer aquí una salida No lo sé Tío Tengo mucha duda De cómo distribuir la casa No sé exactamente Cómo hacerlo Y aquí Lo del pasillo Ya os digo Porque claro Tenemos aquí Un gran salón Pero ¿Qué hacemos con él? Esto nos lo vamos a llevar Para abajo Vale Vamos a chapar aquí Que no quiero No sé Bien Vamos a poner esto Pues yo que sé Aquí al lado Mec Genial Pues bueno No sé Ya os digo No sé cómo distribuirlo A ver qué materiales tenemos No tenemos gran cosa tampoco ¿No? Estoy viendo que estamos de recursos Un poco No sé Madera ya empieza a quedar poca No tenemos mucho de nada Por así decirlo ¿Sabes? Es normal tampoco Tampoco llevamos Muchos episodios Que digamos Y no hemos ido A hacer gran cosa Tampoco De piedra Tenemos esto De aquí El resto son Variantes Así que Quizá Lo mejor que podemos hacer Es ir a minar Aunque no tengo muchas ganas De minar La verdad Me gustaría Hacer lo de la casa Tío No sé Tenemos como para hacer A ver mira Esto por aquí Esto por aquí Vale Vamos a hacer piedra de esta Y un poco de piedra de esta también Vamos a mirar Qué tal puede quedar Por aquí A ver Un momentito Qué tal puede quedar Por aquí Un pasillo Yo creo que no va a quedar Muy bien La verdad Estoy mirando así A ver Un pasillo Y que aquí se divide Esto así Es que claro Como no es simétrico Todo Sabéis Por ejemplo Si hago aquí una pared Por poner un ejemplo Si hago una pared Veis que estos cuatro Son uno, dos, tres, cuatro No hay medio No hay un medio Un medio Tiene que ser dos bloques O sea Aquí en el pasillo Me va a pasar Más o menos lo mismo Hola perretes Aparte que tengo Como ver a los perretes Hostia O sea Carne No estaréis No os quejaréis Os voy a llevar Voy a poner aquí al lado Mira Venidnos aquí anda Hostia Que han tenido un bebé What Pero y tú ¿Tú dónde has salido? ¿Cómo? No me acordaba yo de eso Bueno pues ahora tenemos Un trío de perros ¿Vale? En fin No me acordaba yo Que si les dabas carne O filetes de estos Pues tenían un bebé ¿Vale? Con la carne de zombie no Pero con esto sí A tope Hola pues no sé Cómo te vamos a llamar La verdad Ya veremos Ya te pondremos nombre De momento te vas a quedar Con perrete ¿Vale? Pues eso No sé cómo vamos a dividir esto Tío A ver Es que no sé Si hacemos así Mira por ejemplo Si hacemos así ¿Vale? Suponiendo que esto tenga puertas Y todo el rollo Y hacemos así Y... Uf Es que no lo sé No sé si esto puede quedar bien O va a quedar como el culo O yo que sé Aquí por ejemplo Mira No sé tío No sé No lo veo yo esto ¿Sabéis lo que os digo? No hacer aquí una puerta por ejemplo A ver Una puerta aquí Una aquí Por ejemplo Esto tendríamos que dividirlo por aquí A ver Quedaría Uf No lo veo yo Esto es muy chiquitico Va a ser un cuarto ¿No? La verdad que sí tío Muy chiquitico Y luego esto sería aquí Otra puerta Un pasillo así A ver Mmm No lo acabo de ver No sé cómo distribuir la casa tío Estoy Súper me ¿Qué le pasa al perro? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué hace me? Que habéis tenido un bebé Y habéis comido chuleta de la buena Madre mía Estoy poniendo esto para ver El camino más o menos En fin Intentando ver cómo distribuir esto Pero no lo tengo claro tío Es que esto para hacer una habitación Es pequeñito Es pequeñísimo tío No sé cómo hacerlo Ah majo Aclárate Aclárate ¿Y aquí qué? Aquí mira Podemos hacer A ver Dividir esto así Vale Y entonces A ver Aquí tenía que haber puerta Más o menos Aquí podemos poner otra puerta Vale Uf Esto es un follón No lo veo La verdad no lo veo Pero En fin De algún modo Tenemos que dividir la casa Porque está demasiado Hay un salón demasiado grande Y no nos sirve para nada Tener esto abierto así Entonces Si pongo esto así A ver No sé bien cómo hacerlo Tío Lo digo en serio Estoy aquí súper A ver Echa para allá tú Vale majo Muy bien A ver Queda como el culete este Pero bueno En fin No sé cómo le eches poner esto Tío Para que quede Medio decente Es que claro Esto tendría que dividirse Por aquí Ahora me estroban Hasta los perros ¿Sabes? Pobrecillos Tío Veníos Échalos para allá Échalos para allá Échalos para allá Ahí Así Vamos Vamos Quiero tener un gato Eso también lo Lo digo ya ¿Vale? Esto tendría que dividirse En una cosa así ¿Vale? Entonces Aquí obviamente Tendría que ir una puerta Esto seguiría por aquí Aquí tendríamos la escalera Podemos hacer aquí un arco Aquí tenemos ventana Que no pega mucho Madre mía Qué follón tío Hay majo 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 Tú y tus dotes De construcción Súper épicas Entonces A ver Quizá poniendo puertas Se nos quede Me quede algo más claro ¿No? De cómo va a quedar esto A ver ¿Teníamos puertas para aquí hechas? Uff Pero hacemos Tenemos un montón de Se daban tres cada una ¿No? Pues vamos a hacer de estas Seis Un principio con seis Nos llegará Digo yo Vale A ver si poniendo puertas Veo esto un poco más claro Porque es que no lo veo tío No lo veo A ver Tiene una puerta aquí Otra puerta aquí Otra puerta aquí Hacia el sótano Otra puerta aquí Esta habitación La veo poquísimo Quizá debería poner aquí ¿No? Yo creo que sí A ver Vamos a pillar la cama Lo que pasa es que Lo que os digo Que no va a quedar Me estoy quedando ronco ya tío No va a quedar simétrico Ponga lo que ponga ¿No? Aquí a ver Uno, dos, tres Uno, dos En fin No va a quedar simétrico Pero bueno Tampoco Nos va a dar un poco igual Hombre Si lo pongo aquí Quizá sí Ay madre mía Eres un mago tío Bueno pues Esto sí que lo veo como habitación ¿Vale? Esta sí que la veo como habitación Vamos a dormir ya que estamos Pero la de al lado No sé qué hacer con ella Un trastero raro No sé La habitación de los perretes Puede ser Aunque los perretes Pueden estar por aquí también También os lo digo No sé A ver Esto sería un pasillo Vamos por aquí ¿Vale? Aquí vamos hacia la mesa De encantamiento Esto quedaría una habitación También de hecho Esto quedaría una habitación Por aquí Iríamos hacia el sótano Por aquí Salimos a nuestro jardín Madre mía Majo aclárate No acabo de verlo No acabo de verlo Pero vamos a probar Por ver Se me está rompiendo el pico Por cierto Me quedan nueve Vamos a pillar otro No sé si tenía alguno Hecho por aquí ya Da igual Nos hacemos uno Pero ya Venga Cogemos llorrete Palos No tengo palos Tío ¿En serio? Venga Como llorrete esto Voy a hacer un pico Lo volvamos por aquí Y a ver Vamos a ver Cómo hacemos Es que no Ya os digo Es lo malo De ponerte a grabar Y no tener No tener nada pensado ¿Vale? Pero es que la idea Es grabar Todo O sea Que si tengo que grabar todo Pues obviamente No voy a Hacer nada Fuera de cámara Así que Vamos a ir poco a poco Y vemos Cómo queda esto Mira Esto sería puerta Vamos a ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vamos a usar Pues el mismo sistema De las paredes ¿Vale? Abajo la piedra Esta Cobblestone normal ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? Pero si os he dado carne Es que si os doy más carne Vais a tener otro bebé Y no quiero tampoco Que se me llene La casa de De perreces ¿Sabes? Esto por aquí A ver Esta puerta cerrada Esta cerrada Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No lo acabo de ver Majo No lo acabo de ver Esto aquí A ver Ponemos esto así Vale Y Esto así Esto así Y esto aquí Entonces esto Iría por aquí Dividido Aquí hay ventana Con lo cual Hacemos así Y colocamos Una de estas Sí ¿Por qué no? Vale Vale Esta es la casa Menos épica De la historia Pero en fin A ver Hay que cambiar Cambiar esto No teníamos ninguna necesidad De hacer esta división En la casa Pero Tener un salón tan grande Sin tener Habitaciones Pues no sé No lo acabo de ver Ahora esta habitación Como habitación Para dormir Y eso sí que la veo Vale La veo un poco más Esta no lo sé Para qué Esta no acabo de ver Para qué Pero bueno En fin Quizá la quitamos ¿No? A ver Quizá la quitamos Dejamos aquí esto grande Esta puerta entonces No haría falta ¿Vale? O sí Y quitamos esta Aunque quizá No sé De momento Vamos a dejar las dos Tengo más puertas Vale Aquí hay otra puerta Vamos a poner Todas las puertas iguales Porque no tenemos Madera de otro color O sea No tenemos otro tipo De madera ¿Vale? Así que Esto es lo que hay Y aquí Para la futura Segunda planta ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Quizá es tontería No, porque puedo ir por aquí Aunque esto está súper ajustado Tío A ver, majo No No lo veo Quitamos esto Hacha Vale No lo veo esto así ¿Cómo lo ponemos? No lo sé ¿Cómo hacemos esta parte? Tío Perretes echando una mano O una pata No sé Tengo dudas Todos son dudas En esta vida Vamos a comer Porque este tío Está muriendo de hambre Ya simplemente Muriéndose por la casa ¿Sabes? O sea No entiendo 10 de 10 Vale Quizá Que esto sea así de grande Y ya está Una de estas puertas No tiene mucho sentido ¿Vale? Tú, por ejemplo Y quizá lo que vamos a hacer Es aquí una puerta doble A ver Quitamos esto Quitamos esto Vale Entonces Esto así Y una puerta doble ¿Dónde la vería yo? Aquí quizá ¿Por qué doble? Pues yo qué sé Para que se vea Que esto es un gran salón ¿Vale? O una gran habitación No sé En fin Aquí podríamos poner Unos cofrecetes O hacer la esquina diferente ¿Por qué tengo tantas dudas, majo? En fin Vale Entonces Ahora sería Poner piedra de esta Lo que pasa es que Claro, tío Es un lío Es un lío Pero de la hostia Vamos a ver Quita esto Quitamos esto Vamos a poner aquí Dos antorchas Vale Así A ver Cómo lo tenemos fuera Tenemos que el de arriba También sea De este Pues Como esto No tengo mucha La verdad Tenemos más bien Nada Vale Esto por aquí Esto por aquí A ver Esto aquí Esto aquí Esta esquina No acabo de verla yo, tío No sé No sé bien cómo poner esta esquina ¿Sabes? Eh No sé bien cómo ponerla, tío Vamos a poner una ocecita Aquí encima Esto así Esto Por aquí A ver Hombre Es que Quieras que no Si queremos que se parezca a una casa Pues tiene que tener habitaciones Vamos No puede ser aquí Un gran salón Y ya está ¿Sabes? Bueno que sí Que puede serlo Pero que Lo suyo es que tenga Divisiones y tal ¿Vale? Aunque luego a lo mejor cambiamos todo esto Y ¿Sabes? Un día entro aquí y no me gusta nada Y digo Pero esto que leches es Y lo cambiamos y hasta vamos a poner luces Porque con tanta división Tampoco quiero yo que Se oscurezca esto Y tengamos problemas Este pasillo lo veo súper estrecho ¿Sabes? No sé, tío Parece que estemos en una Súper dungeon Hola ¿Qué tal? ¿Quién llora de vosotros? ¿Eres tú? ¿Y ves tú? A ver si quiere carne Sí, ha comido, ¿no? Bien Se supone que cuando están contentos Se le sube Se le sube la cola, ¿no? La cola de... Bueno, en fin Vale, cerramos aquí Cerramos aquí, he dicho Y a ver ¿Esto cómo queda ya por aquí? Vale Deberíamos poner aquí también Voy a ponerme esto así Tenemos que poner así Hay una esquina ahí Que sobra, ¿sabes? Pero bueno, en fin Vamos a poner esto así Esto por aquí Y luces Luces, luces, luces Esto aquí Este... Bueno Es que ya os digo Como hicimos la casa pensando En un simple Salón Por lo menos, no sé Pues tampoco Tampoco va No sé yo cómo va a quedar así Con habitaciones Pero bueno Ya os digo Esto poco a poco lo iremos Apañando Como podamos, ¿vale? Esto así, esto así Vale, no sé Si por ahí hay Ahí A ver Vamos a mirar Que no quede ningún hueco raro Por aquí no Por aquí tampoco Y por aquí, ¿qué me dices? Vale, por aquí Bueno, pues Más o menos ahora Tiene la estética todo de De fuera Quizá podíamos poner Ventanas entre habitaciones ¿Por qué no? Una aquí quizá A ver Una ventanita aquí Y otra aquí Por ejemplo ¿Por qué poner ventanas en un pasillo? Pues yo que sé, tío Porque nos da la gana, ¿vale? Estamos en nuestra casa Y punto ¿Dónde tenía yo cristal? A ver Tenemos cristal por aquí Cristal, cristal Uy ¿Dónde estás, cristal? Ya tenemos las patatillas listas Vamos a enviar esto Vamos a ponerlo así Para darle un toque Sabes que no quede Un pasillo tan No sé, ¿vale? Y aquí incluso Podemos poner otra ventanita No es normal Poner una ventana En un pasillo Y bueno, sí No queda mal del todo Yo qué sé Esta zona no Esta zona no me convence Pero, pero, pero nada No me convence Pero nada Queda esto muy No sé, tío Bajo la que estás liando La verdad con el piso A ver Vamos a mirar Cómo se queda esto Desde fuera Vale Zona de encantamientos Protegida por los perretes Ok Bueno No sé No sé La única zona Que me convence Poquísimo Es esta, ¿vale? La del pasillo Esta zona de pasillo El resto no lo veo No lo acabo de ver mal Voy a cerrar aquí Si puedo Vale A lo mejor acabamos cambiando Esta parte Porque la veo Súper estrecha Y no es necesidad Pero bueno Te digo que la casa Poco a poco Se irá siendo más grande Pero a mí mismo es lo que hay ¿Vale, chicos? Tampoco tenemos mucha cosa Ya habéis visto De piedra De cobblestone y eso Mira, nos queda Nos queda nada, ¿sabes? O sea, que el próximo episodio Nos iremos a minar Sí o sí A lo mejor de hecho No el próximo solo Sino algunos más Porque es que tenemos Tenemos muy poca cosa, ¿vale? Sobre todo tenemos de esta Que la usaremos Para hacer la trampa Esa que os dije Y del resto Fijaros No tenemos casi nada, ¿vale? O sea, estamos Mega pobres Tenemos más hierro Que piedra ¿Qué te parece? Y resto, bueno, en fin La resto Podríamos usarla en alguna puerta O algo así Para que fuera automática Y tal Lo que pasa que luego Hay que ver cómo hacerla Porque si la Si la ponemos de presión Si la pisa algún creeper O algo Se abre, ¿sabes? Un zombie Así que la haremos Con algún botoncillo O cualquier cosa, ¿no? Haremos una de Una de estas de hierro Y quizá No sé, en fin Ya veremos cómo lo hacemos Voy a dejar aquí Toda esta porquería Esto por aquí Esto por aquí Vale, el cristal ¿Dónde lo tenía yo? Vamos Aquí Bueno, pues no sé Esta zona Bueno, iremos poniendo Cosillas, detalles y tal Poco a poco Y a lo mejor cambiando Alguna que otra cosa Sobre todo esta esquina Que no la acabo de ver yo A ver si hago así Bueno, por lo menos Se ve un pelín más ancha ¿Vale? Es muy rara Queda un poco rara Por no decir mucho Pero es que nosotros Somos así Somos un poco raros ¿Vale? Así que es lo que tiene A ver Vamos a ver esto así Bueno No sé Ya parece más una casa Que lo otro, ¿no? Porque lo otro parecía Un comedor de estos Públicos Que viene la gente Y hola, ¿qué tal? Bueno, en fin Aquí tenemos la zona Del jardín Que está bien también Que alguno me dijo Que pusiera aquí Cristaleras Que por cierto Tampoco tenemos No tenemos prácticamente De nada Así que en el siguiente episodio Nos tocará ir a buscar En el siguiente Y a lo mejor Los siguientes Nos tocará ir a buscar Recursos De momento Lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Hemos hecho Pues divisiones En la casa No tenía nada claro La verdad Y de hecho Seguramente acabe haciendo Una salida Como os he dicho Por ahí abajo Para salir Algo que esté aquí Y quizás hagamos ahí Pues no sé Algún otro tipo de cosa Y conectemos Lo que es esta parte Con la parte de abajo Con algún tipo de zona Así que lo dicho Espero que os haya gustado Dejadme cositas por los comentarios Si tenéis consejos Y tal De cómo dejar la casa Porque ya veis Que tengo un lío Que no veas Pero es lo que tiene Grabar todo lo que haces Y no hacer nada Fuera de cámara Pero bueno En fin Es lo que tiene Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos veremos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos